Pues resulta que en 1848, el ser que México pudo haber sido anexionada completamente, como fue el resto del norte y hasta Alaska llegaba a Nueva España, que antes era España y luego fue México, y el vicepresidente de Estados Unidos, que luego le han quitado su nombre a un colegio mayor en Yale, no quiso por puro racismo, porque no consideraba a los mexicanos blancos. Ya que, gracias a los españoles, que habíamos desde el primer día tratado como personas... ¿Cuál dada los nativos? Porque era un país de mestizos. Y por esta razón no anexionaron todo lo que ahora es México a Estados Unidos. Así que si López Obrador, el actual presidente, pide a España que pida perdón, a lo mejor es por eso, porque lo que querría es que le hubieran convertido en un esclavo o algo así de Estados Unidos. No lo sé. De hecho, este caballerete era firme defensor de la esclavitud y por eso le han quitado el nombre. Y como podéis ver en esta imagen, pues España, todo lo contrario, desde el primer momento, pues se estuvo mestizando, porque aquí en esta imagen, pues lo veis, era lo más natural. No había y no hay y jamás ha habido en España ningún tipo de racismo. Y por si alguien lo pone en duda, pues aquí tenemos a San Martín de Porres, que fue fray Escoba. Su santo es el 3 de noviembre, está en el santoral cristiano y es hijo de un español con una negra libertad. Tuvo dos hijos con ella y no hubo ningún problema. Busca lo mismo en la otra zona, en los que llegaron con Mayflower. Gracias. 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 Gracias.